Muchas gracias. Señor comisario, un país que silencia la libertad de expresión no es una democracia. Un país donde las fuerzas de seguridad que hieren a sus ciudadanos no son los protectores legítimos de una nación. Un presidente que viola los derechos humanos de su pueblo no es su representante. Cualquier país que asesine manifestantes desarmados es una dictadura. Mientras muchos en el exterior se sorprenden por el giro repentino de los acontecimientos y la brutal represión que se ve en las noticias, seamos claros, Nicaragua no ha sido una democracia desde hace mucho tiempo. La represión en el último mes es la culminación de años de autoritarismo, represión y fragmentación de los procesos e instituciones democráticas. Las autoridades deben de cesar de forma inmediata cualquier tipo de violencia contra manifestantes y liberar a todos los presos detenidos arbitrariamente. Las negociaciones deben de producir un cambio real. Un cambio que todos los nicaragüenses aelan. Un cambio que solo se logrará a través de elecciones libres y justas. Lo que Nicaragua necesita es el fin del régimen autoritario actual y reconciliación nacional. El primer paso es convocar nuevas elecciones libres y de establecer una Comisión de la Verdad equilibrada y con miembros independientes. La Unión Europea debe estar preparada para ayudar de cualquier forma posible. Gracias. 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 Gracias.